Yo no quiero flores, quiero que me traigas una virgencita de la carita Yo no quiero flores, yo no quiero estafa, lo que quiero es virgen de la carita Si van a Santiago y Cuba, te pido que me traigas un poquito, cuatro pulas y una botella de agua Si van a Santiago, quiero que me traigas una virgencita de la carita Que me abran un camino, que me de prosperidad, virgen mira mi destino, de gente de tu verdad Si van a Santiago, quiero que me traigas una virgencita de la carita Yo no quiero flores, yo no quiero estafa, lo que quiero es virgen de la carita Y si vas a Santiago, quiero que me traigas una virgencita de la carita Y si vas a Santiago, quiero que me traigas una virgencita de la carita Y si vas a Santiago, quiero que me traigas una virgencita de la carita Que me traigas una virgencita de la carita Y si vas a Santiago, quiero que me traigas una virgencita de la carita Y si vas al monte Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Y si vas al monte Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Ay, que la virgencita De mi pueblo Mira, también te quiero cantar Y si vas al monte Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Una virgencita De la caridad Y también un narrador Pa' que te muestra tu vida Y si vas al monte Quiero que me traigas Una virgencita De la caridad Yo no quiero flores Yo no quiero estampar Tú quieres chamba Corito que me voy a parar Pero corito que voy a parar Y si vas al monte Quiero que me traigas Que tú me traigas Una virgencita De la caridad Yo no quiero flores Yo no quiero estampar Yo no quiero estampar Porque quiero el virgen De la caridad No hay Yo no quiero estampar